Un humilde pescador llamado Khalid Al-Sinani que se ganaba la vida en el mar. Un día, mientras lanzaba sus redes como de costumbre, sintió una resistencia inusual. Al recoger la red, descubrió un vómito de ballena, conocido por ser muy cotizado por los perfumistas por sus propiedades especiales. Khalid, sorprendido por su hallazgo, decidió investigar sobre el valor de este raro descubrimiento. Pronto se dio cuenta de que aquel vómito de ballena era una materia prima esencial en la fabricación de perfumes exclusivos. Con astucia, Khalid estableció contactos con perfumistas y comerciantes, vendiendo su preciado hallazgo a un precio considerable. La fortuna de Khalid creció rápidamente, transformando su vida modesta en una de opulencia. Agradecido al mar que le había brindado esta oportunidad, Khalid siguió pescando, pero ahora con un respeto aún mayor por los secretos que el océano podía revelar. La historia de Khalid Al-Sinani se convirtió en una leyenda local, recordándonos que a veces la fortuna puede llegar en las formas más inesperadas.